Sí, no me creo que era. ¡Hola! No, este no, porque es que en serio. Biusa. Este niño. Bueno, niños. Bueno, esto... Esto lo borro porque eso no es de niños. Eso no es de niños. Eso está como ahí. ¿Dónde voy a tener? ¡Ay, no! Eso no sabía. Bueno. A ver. Es que esto es complicado. Más. Uno. Bueno, niños. No. Bueno, digamos. Digamos que esto es pura escritura. Porque es que... En serio. Pobres niños. Copienme esto, niños. Porque es que... Esto tiene que ser bastante niños. Listo. Copienme esto, niños. Por favor. Esto es del cuerpo humano. O... Les voy a dar. Esto es que es que no... Listo. No más listo la manzana. Es de la niña, pero... ¿Cuántas cosas tenemos acá? Y un sacapuntas. ¡Qué bonito! Pero yo me traje a coger cuadernos. Ella tiene... El mismo... Y la misma es cartuchera, amigos. Y me traje también Eso es De la clase ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Comida y una licita Ay, yo no sabía Me encanta, me lo voy a llevar también ¿La ocupo más o qué? ¿La ocupo más? ¿O sí? ¿Ah, sí, copi? Ella tiene su propia mochila Y yo me traje una boleta De las casas Y para que Lápiz ya tengo Solo Y un sacapú Bueno, esto va a ser de la pros De la trichur Ella era la niña más carita Porque es que era la supuestamente más bonita Esto es lo que tiene Tiene la tichur Tiene también la Miren, niños Ya me copiaron todo esto, niños Por favor Me dicen los que no lo copiaron Y yo los castigo Yo Tiene la tichur Tiene la tichur Tiene la tichur